¡Nuestro invitado de honor, Rasputin! Busco a alguien que me ayude a conseguir una audiencia con el zar. Tal vez tú puedas hacerlo. Solo tomo decisiones cuando mi estómago está lleno o mis bolas están vacías. Bien, gracias al cielo están sirviendo la cena. Las cosas pequeñas pueden convertirse en grandes problemas. Somos la primera agencia de inteligencia internacional independiente. Mientras los gobiernos esperan las órdenes, nuestra gente actúa. Bienvenido al club. Vas a necesitar un traje. Muy astuto. ¡Es hora de bailar! ¡Ya basta de estupideces! ¡A la mierda con la caballerosidad! ¡Me va a encantar matarlo! ¡Ya veremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Anaudio!